¿Qué cosas tiene la vida, no? Así decía una canción de Joan Manuel Serrat. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? El nuevo mejor amigo del interinato es Maduro. Mire, yo celebro la amistad. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo yo con que haya amistad entre la gente, que vuelvan los tiempos de la reconciliación? Claro que sí. Pero yo creo que el presidente Duque tiene razón. Porque el interinato hizo meter a Duque en un rollo contra el gobierno de Venezuela y contra los países que están alineados con el gobierno de Venezuela. Llámese ahora Perú, Argentina, etc. Y entonces de la noche a la mañana, ahora son amigos y son compadres. Y en México ya los vieron escuchando mariachis en la Plaza Garibaldi, en Ciudad de México, allá con los chilangos. No sé, no sé. Bueno, pero como decía por allí otra cosa, Mariposa, fíjense ustedes que las noticias hoy van a ser en base a esa afirmación de Nicolás Maduro de que Duque está interfiriendo. Oye, Maduro, en eso de interferir las negociaciones y en eso de acabar con todo, tú eres muy bueno y no necesitas ayuda. Tú eres un experto. Y reconozco que la delegación que tú enviaste es muy buena, muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. Y la delegación venezolana, yo no sé, yo no dudo de la capacidad de jurista del doctor Gerardo Blay o Blay, no dudo, pero es Stalin, Tomás. Tomás estaba allí, estaba hablando allí. Y entonces yo no sé, chico, y yo no sé si lo que están logrando realmente tenga algún significado para la gente. O sea, ok, las vacunas, machete, está bien, y la reintitucionalización judicial. Pero de verdad, ¿ustedes creen que estos tipos van a sacar? Miren, para que haya reintitucionalización judicial, de verdad, yo fui profesor de filosofía del derecho muchos años, tenemos que empezar por la cabeza. ¿Cómo Michael Moreno va a ser presidente del TSJ o magistrado? Y así, o sea, todo el mundo sabe que en Venezuela no hay justicia. El poder, salvo raras excepciones, muy raras, en Venezuela, el poder judicial está penetrado por el chavismo. Entonces ahora Maduro va a llegar y va a sacar a lo claro. Evidentemente, si en Venezuela hubiese justicia, muchas cosas no hubieran pasado, tanto del gobierno como de la llamada oposición. Y cuando digo gobierno, no empiecen por ahí algunos. Mira que le estás llamando gobierno a Nicolás. Yo no, chico, el interinato o la gente de la oposición ya lo reconoció como gobierno. Entonces yo no voy a seguir en ese cuento y en ese rollo. Bueno, esa noticia, pues lo de Nicolás acusando a Duque, a Duque Guaidó lo hizo meter en un rollo. Ahora no sabe, Guaidó no sabe qué hacer ni qué decidir. Guaidó lo que le preocupa es el oro, el oro, el oro, el oro. ¡Regresenme el oro! No el oro, sino el oro. Pero de verdad que me emociona ver estas peleas en que metieron al pobre Duque, que también tengo que decir esto, a Duque le ha faltado Guaram. O sea, antes que Duque poner orden en Venezuela, ponga orden en Colombia. Impida que Petro llegue al poder, porque mire, hay una gran posibilidad de que este hombre sea pobre, de que el chavismo llegue a Colombia. Para eso es que tiene que estar preparado Duque. Ojalá, ahora este, el año que viene hay elecciones y tienen que designar los candidatos, las diferentes fuerzas políticas colombianas. Ojalá no caiga en manos del chavismo. Pero ese es un rollo por ahí. El otro rollo que hay es lo de Monómero. Es decir, parece que Monómero ya se lo iban a regresar, quebrado o no, a Maduro. Entonces Maduro está bravo porque cuando le iba a poner las manos de nuevo a Monómero para hacer el desastre o continuar el desastre que ha seguido el interinato allí y ellos a hacer el otro desastre, porque no es primera vez. Maduro hizo desastre con las empresas venezolanas en el extranjero. Bueno, entonces se lo quieren quitar. Entonces, no, 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 me lo vas a quitar ahora que le voy a poner la mano. Esa es otra noticia que está a candela. La otra noticia, por supuesto, es que el hombre Alex Saad parece que por fin le van a decir, mi hijo, ¿no te gusta el color naranja? Te toca el color naranja. Y bueno, yo no, claro, yo hay que ver para creer, porque un hombre que en una sola cuenta le encontraron más de 7 mil millones de dólares. Eso no va a ser fácil, eso no va a ser fácil. Pero ahí por lo menos ya judicialmente se le agotaron los recursos a Alex Saad, que yo no sabía que era diplomático, también venezolano, ¿no? Una cosa extrañísima, extrañísima, extraña. Y bueno, por supuesto, el tema de las elecciones es que, miren, todavía no se sabe qué falta de seriedad y de respeto con la gente. En Mérida todavía no saben quiénes son los candidatos. En Miranda igual, en Miranda no se sabe quiénes, en Zulia, bueno, no sé, a esta hora por lo menos todavía no se sabe cuál es la plancha de diputado. Porque lo que lamentablemente en la oposición acusan de antidemocrático a los chavistas, y no es que ellos sean democráticos, pero con qué moral. No hay moral para reclamarle al chavismo. Mal que bien ellos se cayeron a trompadas, a golpes, a tiros, pero hicieron su proceso. Pero en la oposición es esto, ve. El dedo no se ha impulsado por qué fuerzas. En unos sí, en otros no. Imagínense que todavía a los boborotes de Maracaibo los tienen engañados con que van a ser primaria. Mentira, no van a ser primaria para la alcaldía de Maracaibo. Aterricen. Además, no hay tiempo. Y una cosa que yo veo más grave aún, algunos candidatos, por ejemplo, hablo por el caso de Maracaibo, salen a caminar, por ejemplo, con la franela de Voluntad Popular. Y yo vi a Eduardo Valle de Maracaibo de Voluntad Popular, porque Voluntad Popular, Guaidó dice, no hay condiciones, y no hay, y tal, y si hay, y tal. Porque yo dije que no dije, que sí dije que no dije. Y Vecchio también, pero resulta ser que Voluntad Popular lleva candidatos en toda Venezuela. Están metidos también en el guiso. Entonces ellos salen a caminar con la franela de Voluntad Popular. No sean bobos, le están haciendo publicidad a los que esa tarjeta de Voluntad Popular la maneja la gente de la alianza. Entonces, por ejemplo, en Maracaibo, cuando ustedes salen a caminar con la franela de Voluntad Popular, le están haciendo campaña a una desconocida, que es la candidata de Voluntad Popular en Maracaibo. Igual la gente de PJ, Rafael Ramírez, no debería caminar con la franela amarilla de PJ, porque esa tarjeta no existe, no está. Bueno, por lo menos esa no va a participar en el proceso, pero la tiene asignada a otro grupo con colores iguales, solamente que no lleva la PJ. Entonces, igual que ADE, hasta cuando van a caminar con la franela de ADE, los ADECO de Henry Ramos le están haciendo campaña a los ADECO de Bernabé. Porque cuando la gente vaya a votar, lo que va a tener en la mente es la imagen de esa tarjeta y quien la tiene no es precisamente la gente de Henry Ramos. Locuras estas que se ven, pero bueno, veamos lo que dijo, un pedacito de lo que dijo el caso de Monómero. En el caso de Monómero es una cosa insólita, para que la gente entienda. El gobierno de Colombia actuó apegado a derecho, ciertamente. Eso lo establece en la Constitución, a pesar de los gritos que pegue Nicolás. Pero lo peor, la ausencia de un verdadero liderazgo en la empresa, legitimó las acciones del gobierno colombiano. Empresa que estaba en manos del interinato. O sea, la corrupción que hay en Monómero tiene Madén en interinato, o gobierno de Internet. Es así de claro. No me vengan con cuentos porque empiezan los leguleños. Mira que esto que está. No, no, no. Esa. Todo el mundo sabe quiénes despachaban desde Monómero en Barranquilla. Diferentes candidatos, hoy candidatos y candidatas y lideresas despachaban desde Monómero y se apropiaron de los recursos de todos los venezolanos. Esa es la verdad verdadera. ¿Qué pasó con esos Monómero? Es una empresa que produce fertilizantes desde hace muchos años. Está claro que lo que pasó en Monómero es responsabilidad de Juan Guaidó. No lo digo yo. Se demuestra que lo que venía denunciando Patricia Poleo era cierto, porque en factores de poder la verdad está de moda. Lo que también venían denunciando los diputados de la fracción 16 de julio, por lo menos una parte de ellos, como José Luis, es cierto. ¿Quién? Ahora, que explique el interinato, si es que o el gobierno de Internet, antes de que le ponga la mano al oro, ¿cómo le vamos a entregar el oro a unos tipos que hicieron este desastre en Monómero? Yo no sé, de verdad. A veces no sé quién es más corrupto, si de este lado o de aquel. Estos han robado más porque son gobiernos, pero estos vienen con más furia, con más énfasis. No han sido gobierno y ya han robado gobierno de verdad, porque aquellos por lo menos tienen que gastar en algo dentro del país. Entonces, lo que se dijo fue verdad. Ahora, ¿quién es esa directiva? Esta apuesta y la anterior. ¿Quiénes son? ¿Qué vinculación política? ¿Quién los puso? ¿Por qué se dice que allí despachaban algunas figuras políticas? Lo que pedimos es que se sepa la verdad. Y lo está diciendo muy claro José Luis. Si el interinato hubiera puesto orden, el gobierno colombiano hubiera actuado de otra manera. Pero es que resulta, sucede y acontece que a diferencia de Venezuela, allá en Colombia la opinión pública sí es tomada en cuenta. Aquí no. Aquí no la toma en cuenta ni el chavismo ni la oposición. Porque cuando uno denuncia y hace crítica, lo acusan a uno de chavista, de estar financiado, etc. A mí lo que me siente de todo esto que es mentira, porque cómo pela uno y no precisamente los dientes, ¿no? Entonces, y te aplican censura en los medios que financia el gobierno de Internet, no te sacan. Esa es la verdad verdadera. ¿En medio de qué estamos los venezolanos? En medio, perdónenme la frase, de dos plastas. Y no sabemos en dónde hay más y dónde hay menos. Ahí está el monómero. Se robaron millones de dólares, se desaparecieron. En unos contratos leoninos. Busquen la palabra en el diccionario para que vean lo que son leoninos. O sea, estafaron a la gente. Ustedes se imaginan que cuando le metan el ojo a CETCO, ustedes se imaginan lo que pasaría con el oro. No, de verdad, me disculpan, me perdonan. Hay gente honesta en la oposición. Claro que sí la hay, pero no son precisamente estos que están al frente del gobierno de Internet. No, 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 no. Dios nos ampare y nos favorezca. De verdad. Entonces, fíjense, ella me está... Se maduro de una vez a defender. O sea, yo pensé que Maduro iba a poner el dedo en la llaga, como decía mi amigo Aristóteles Soto, a lo que pasó en monómero. A mí no me vengan con un leguleyismo. El amigo Duque, un gobierno amigo de la oposición venezolana. Así será la corrupción que había en monómero, que tuvieron que intervenirla.